Aún así, todo adicto empezó a consumir esporádicamente. En general no se suele una persona ser adicta de un momento a otro. Siempre se empieza de a poco y después uno no sabe cuándo va a terminar, cuándo va a terminar ese camino. Que es el camino muchas veces también en similitud o analogía del pecado. Uno sabe cuándo va a terminar y si va a poder salir del fango. Obviamente que se puede y en eso quiero también ser muy claro con todas las personas que quizás están viendo este video y tienen ese problema y como vos decís, nadie está exento de eso y si uno no tiene ese problema es por la gracia de Dios, no por la fuerza humana. Dar la esperanza. Dar la esperanza es un tema complejo. Es importante el poder tratarlo ya cuando es una adicción, tratarlo con alguien que los pueda ayudar. La humildad es un tema clave. Esto ni siquiera dicho por el catolicismo, sino también hasta por todos los centros de ayuda al adicto. La humildad al reconocerlo, el pedir a duda es el primer paso más importante y después también es importante poder dejarse a dudar por personas que tengan criterio clínico claro. O sea, esto no es dejar la pornografía, no es solo una cuestión de voluntad, es necesario el querer, sino que también es un tema, es una situación muy compleja. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña Rostro Nuevo, me acompaña el señor Gonzalo Descote desde Argentina y ahorita vamos a estar hablando de que viene a hablarnos, pero nos viene a hablar. Bueno, lo voy a decir ya, nos viene a hablar de un tema muy importante, muy urgente, que está acabando con el mundo entero y es el perdónen que lo diga así, pero es la maldita pornografía, porque de verdad que sí es horrible y hay que decirlo como es y está acabando con la juventud, pero también con los adultos, con matrimonios, con la manera en que vemos la sexualidad, la manera en que nos percibimos a nosotros mismos y percibimos a los demás, especialmente al sexo opuesto y está destruyendo muchísimas cosas. Además de que es un grave, grave pecado y pues hoy él tiene muchas cosas que nos va a estar hablando de ese tema y algo que ofrecer. Lo mejor de todo es que hay soluciones y a eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, del problema y la solución. Y yo quisiera darle la bienvenida oficialmente a señor Descote. Señor Descote, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que para mí es un total gusto poder estar acá, que nos hayas dado la oportunidad a nosotros y a nuestro equipo de poder darnos a conocer y dar a conocer, como vos decís, esta temática que es tan difícil y que nos involucra a todos, involucra a nuestras familias y está haciendo realmente estragos en ellas. Así mismo es, así mismo es. Y señor Gonzalo, como usted sabe, yo quisiera antes de comenzar el tema que emboquemos a la presencia de la Santísima Virgen María para que sea ella quien proteja todo lo que vamos a estar haciendo hoy, la tecnología que estamos utilizando, el material que vamos a estar compartiendo, las palabras suyas para que sean las palabras que nuestro Señor Jesucristo quiere que los miles y miles de personas que van a estar viendo este video escuchen y se sientan atraídos y se den cuenta del problema grave que tenemos y que todos tenemos algo que hacer para poder mejorar el mundo y sacar a muchísimas almas de esta oscuridad. Y pues esta oración la vamos a hacer in nomini patris et fili et spiritu santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murierbus, et benedictus frutus ventris, tui jesus. Santa María, mater dei, ora prononis peccatorius, nun guinde ora mortis nostre. Amén. Amén. In nomini patris et fili et spiritu santi. Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos listos. Y pues para comenzar yo quisiera darle unos minutos, señor Gonzalo, para que usted se presente y nos diga quién es usted, qué hace, qué sé yo, grados académicos. ¿Quién es usted? Básicamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me presento. Yo me damos Gonzalo Descote. Soy licenciado en psicología y mis áreas de trabajo han sido siempre las mismas. El trabajo, bueno, durante 10 años trabajé como jefe de servicio de una clínica de internación en psicología y psiquiatría, por lo cual he tenido mucho contacto quizás con ciertas gravedades de las personas que llegan a la mayoría de los casos a atentar contra sus vidas, o sea, intentos de suicidio, y me he topado mucho con el sufrimiento, o sea, con mucho sufrimiento que se ve en las clínicas. La diferencia de lo que uno cree, que en las clínicas están solamente personas que tienen una deficiencia neurológica, orgánica, en la mayor población de las clínicas son problemas psicológicos, éticos, morales, de fe. También se ve el vacío que hay en la sociedad, se refleja en las clínicas de internación. Por otro lado, he sido profesor de secundaria durante unos 5 años, y desde hace 13 años más o menos, la verdad que no me acuerdo bien, soy profesor universitario en la Universidad de Mendoza, soy profesor en las cátedras de Historia de la Psicología y Psicología de las Edades, soy también profesor de posgrado en la Universidad de Finisterre, y en la Uni Cervantes en Colombia, y la Finisterre es en Chile. Así que bueno, esa sería una breve presentación. Sí, no, bien ocupadito, pero bien preparado también. De verdad que para mí es un honor tenerlo usted aquí, porque esto es un tema muy serio, es un tema que está acabando con el mundo, con la sociedad, no solo con los jovencitos. Los caballeros que nos ven, y no estoy diciendo que esto es un problema de hombres, nada más de mujeres también, pero yo siempre digo, en algún punto de nuestra vida hemos estado en esas, viendo cosas que no debemos ver. Me incluyo yo, mi persona también de joven, mucha basura que vi, y el daño grave que hace. Porque entonces tenemos una concepción de lo que es la sexualidad, que no es correcta, no es real, ni es verdad. Y además de eso, pues la suciedad que entra en la mente de uno, y en el corazón de uno, que ya uno pues no ve uno todo igual. Las cosas no se ven igual, las cosas no surgen en la vida como deberían ser, porque no estamos viendo las cosas en su perspectiva natural como deben ser. Y pues yo quería preguntarle, antes de que hablemos de qué es Veritas Incaritate, antes de que hablemos de eso y cómo nació, ¿qué me puede decir usted de este problema? Usted que tiene, lo acabo de decir, una clínica, trabaja con adolescentes, trabaja con adultos también. ¿Qué nos puede decir de la pornografía? O sea, ¿es mucho más que simplemente verla y ya? ¿O cuál es la gravedad que usted nota en estos casos? ¿O cómo sale a relucir? Porque yo me imagino que la gente, pues a muchos le da vergüenza. Y de momento como que usted sale a la luz, es que tiene un problema de adicción a la pornografía. Bueno, la verdad que la pornografía es un síntoma más de quizás una causa más grave y es esta rebelión del hombre hacia Dios. La verdad que, ya que me cambiás la... O sea, que empezamos más, como me decías, más desestructurados. Te voy a leer una carta que yo conocí hace poco. Me pareció fantástica. Es del padre David Pagliarani, el superior de la Fraternidad San Pio X. Fue una carta que leí, me impactó muchísimo. Lo voy a copiar, la voy a leer textual. A ver si la puedo abrir desde acá. Porque dice un poco lo que estás reflejando. Él dice, es siempre difícil aparecer como profeta de desgracia, pero a veces no se puede evitar. Una cultura diabólica sintala cada día más profundamente en el mundo. Voy resumiendo. Dice, pero lo peor de todo es la voluntad manifiesta de iniciar a los inocentes en estos principios abominables. Se presta especial atención a la infancia y la juventud. Igual recomiendo realmente leerla entera. Es realmente muy clara. Como vos decías, esto es una realidad que nos toca a todos. Está haciendo mucho daño en los matrimonios. Está haciendo mucho daño en las familias, en los hijos. Y también es una realidad que nos toca. Y que muchas veces como padres, yo tengo cuatro hijos, no queremos ver. O quizás haya un cierto mecanismo de defensa, de negación. De decir, bueno, esto no le va a pasar a mi hijo. Esto no le va a pasar a mi familia. Y lo que hay que decir es que si no ponemos barreras, si no nos distinguimos y nos diferenciamos en este sentido del mundo y del espíritu del mundo, es muy probable o hay grandes posibilidades de que nuestros hijos conozcan y sufran la pornografía. Las estadísticas son realmente muy claras. Un doctor, un psicólogo norteamericano va a reflejar estas estadísticas que están solamente, digamos, que reflejan la realidad estadounidense, nada más. Donde dice que cada segundo 28.000 usuarios están consumiendo pornografía solo en Estados Unidos. Cada 39 minutos se realiza un nuevo video pornográfico. Y este dato a mí realmente me duele muchísimo. Él va a decir, y está estudiado realmente, que hay 100.000 sitios de pornografía infantil que del 2015 al 2022 ha aumentado un 1.200%, digamos, los abusos sexuales intrafamiliares. Y todo esto, que a veces nos suena lejano, nosotros como psicólogos lo vemos dentro de familias que realmente intentan de alguna manera o quieren quizás a veces confundidas o de una manera un poco tibia, todos tendemos a la tibieza, ¿no? Vivir la fe. O sea, no está dentro del mundo pagano, no está solamente, o sea, el mundo pagano también o de los que no tienen fe. Están nuestras propias familias cristianas. Vos sabés que hace unos 10, 12 años asistí a un congreso, un congreso muy bueno, una fundación que se dedica a todos estos temas acerca de la sexualidad y la afectividad. Y nos mostraban un video que se filmó real. Un psiquiatra entrevista a Ted Bundy, no sé si conocés a Ted Bundy, es muy conocido, un asesino serial en Estados Unidos. Él llegó a reconocer que había matado más de 30 mujeres y las había violado. Y le hace una entrevista a este psiquiatra y le dice, bueno, ¿cómo empezó esto de la violencia? ¿Cómo llegaste a matar y abusar de una mujer? Y él va a decir, él empieza a consumir pornografía en el año 60, en el año 1960, que él empieza con pornografía, en teoría blanda, que no existe la pornografía blanda, pero cada vez va subiendo más el nivel del consumo de pornografía, hasta que en un momento él decide matar y violar una mujer. La primera vez él dice que siente cierta culpa y ya después lo terminó haciendo casi sin culpa, sin acordarse al otro día de lo que había hecho. Y él mismo, en esa entrevista, dice, yo, que consumía pornografía en los años 60, donde la pornografía estaba en sobrecerrado, donde era mucho más difícil el acceso a ella, ya le preocupaba que en ese momento, cuando él hace la entrevista del 88, por ahí, ya le preocupaba que había mucho más acceso en ese momento. Hoy, año 2023, con la revolución que hemos tenido y que está dentro de nuestra familia, con los celulares, tenemos, de alguna manera, al enemigo en casa y no estamos muchas veces haciendo nada o cerrando los ojos para ahuyentarlo. Es un tema realmente importante y grave. Por eso nosotros hablamos de esto como una pandemia silenciosa. Estamos todos preocupados por el COVID, por las vacunas, si nos vacunamos o no vacunamos. Más allá de que el tema es súper opinable, no me voy a poner en eso. Pero tenemos al enemigo en casa y ante eso no reaccionamos, no decimos nada. Y nuestros hijos están infectándose de un montón de cosas que no le ponemos ningún freno. Claramente, las decisiones prudenciales cada uno las va a tomar. No se puede uno aislar absolutamente de esto, ni mucho menos, pero sí tenemos que tomarlo en serio. Así mismo es, excelente. ¿Sabe qué? Usted hablando de COVID, yo pensaba en eso también cuando comenzamos a esta cosa, el encierro y todo se hacía online y en línea y todo se compraba en línea y todo, todo en línea. La educación, los trabajos. Yo recuerdo haber leído un artículo, lamentablemente ahorita no me acuerdo de números, pero como también la pornografía tuvo un gran año. Si uno de los, por lo menos aquí en Estados Unidos, yo sé que Amazon, que es lo que siempre se habla cuando sucede lo de lo de la crisis de salud. Para Amazon empezaron a abrir warehouses y almacenes por todos lados porque todo el mundo se estaba quedando en la casa. Pero también otra industria que creció muchísimo fue la pornografía porque la gente estaba en la casa y entonces lamentablemente la mente sucia de algunos y no tan solo eso. Yo quisiera que nos hablaras ahorita un poco. Estabas hablando de y quisiera, ¿verdad? Un poquito ir tocando el programa de Veritas Incaritate porque dentro de estos programas de formación, ¿verdad? Ustedes están trabajando sobre este tema de la pornografía. ¿Cómo crees que estas situaciones están afectando la vida de las personas y su familia y cómo las pueden prevenir? Porque por ejemplo, yo por lo menos, te voy a poner yo de ejemplo, por lo menos cuando yo veía videos musicales, te estoy hablando de hace un año, que yo no sé ya casi nada de música. A los otros días que hablé de los Grammy y yo ni quise escuchar la letra de la canción y porque uno, todo eso hace daño. Pero yo recuerdo de joven ver un video y en ese video enseñaban mucha piel y eso me llevaba a hacer otras cosas. Entonces creo que eso pasa mucho en la sociedad hoy, especialmente con los jovencitos. La música, las modas, las letras de las canciones dicen cosas y la curiosidad a veces o no sé y empiezan como lo que tú dices, la pornografía blanda, que no existe tal cosa, la pornografía es pornografía, es mala. Pero a veces o está uno en Instagram, por ejemplo, el niño, el jovencito en Facebook o en TikTok y de momento, pum, salió una mujer en bikini. Y eso ya, creo yo, no sé usted, usted sabe más que yo, señor Gonzalo, pero yo creo que eso como que aprieta un botón en la mente de uno y si uno no está madurado como tal en las virtudes, si uno no está educado, pues puede reaccionar dejándose llevar por las pasiones que pueden estar inclusive no están controladas. ¿Qué recursos tal vez ustedes proveen o qué consejo usted le da? Yo diría, lo puede dividir en dos, a los que tenemos hijos que tal vez ya no tenemos esos problemas, pero también a los que sí saben y son conscientes, yo tengo ese problema, como el alcohólico, que no puede tomar un poquito de cerveza porque se vuelve loco. La pornografía para algunos es así, tenemos que buscar maneras de controlarnos. Ahorita tú hablabas de eso, de cuidarnos, de protegernos. ¿Qué nos puede sugerir sobre eso? ¿Cómo yo puedo hacer para proteger a mis hijos o protegerme yo? Bueno, en base un poco a estos escritos que leía recién, se me ocurrió escribir algo esta semana, esta semana, que el título de este artículo breve y que no es mío solamente, sino que es un poco hacer mío palabras de otro, lo titulé distinguirse y diferenciarse para protegernos y proteger de la pornografía. Yo creo que en primer lugar una cosa importante es que nadie está exento de caer. O sea, en ese sentido, nadie está exento de caer. Nadie. Por más edad, por más madurez, todos podemos caer y todos tenemos que tener estos recaudos. Y por otro lado, digo, distinguirse, la verdad que la Real Academia Española tiene una forma de abordar la palabra el poder ser distinto y que tiene que ver con esto, con ser bautizado, que tiene que ver también por somos distintos porque hemos recibido el amor de Dios en nosotros, somos hijos de Dios y esa distinción también nos tiene que diferenciar y diferenciarnos porque realmente no queremos no queremos ser parte de la oscuridad que tiene el mundo y que tiene el demonio y que tiene la carne. No hay nada de envidiable en ese mundo de la carne. Siempre le digo a mis hijos, a mis hijas más grandes, que el diablo siempre tiene la misma, desde Adán y Eva, tiene la misma táctica. Te muestra una parte, te engaña y después uno muerde el polvo, sufre y la pornografía solo lleva al sufrimiento. En cambio, la pureza y la castidad lleva a la paz y lleva a la alegría. Entonces, el diferenciarnos tiene que ver con todo eso que vos decís, Luis, y yo estoy totalmente de acuerdo y de a poco como familia y también gracias a la orientación de los sacerdotes, gracias a la orientación de profesores, vamos como tomando decisiones de decir, bueno, realmente podemos ir a esa plaga donde estamos totalmente expuestos y donde quizás hay mucha tentación. realmente se puede ver este tipo de serie, se puede escuchar este tipo de música, no hay una receta, cada uno lo tiene que ver prudencialmente, pero no tenemos que ser ingenuos, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, como dice el dicho, y en ese sentido también creo que es importante cierta radicalidad, no tener miedo a cierta radicalidad, que está lejos de una soberbia o un distanciarse por soberbia o de un juicio hacia los demás, sino todo lo contrario, es diferenciarse para poder amar más todavía a nuestro prójimo y que pueda haber en nosotros simplemente un reflejo de lo que Dios quiere en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, también creo que hay consideraciones prácticas, yo creo que el tema de los celulares, lo hablo mucho con los pacientes, lo hemos hablado mucho con familia, es difícil tomar las decisiones cada uno lo verá, pero creo que hay que retrasar lo más posible el acceso a los celulares de nuestros hijos, las excusas son innumerables, hoy usa uno el celular hasta para de reloj despertador, uno usa el celular porque por seguridad del hijo que se va en micro, las tareas, bueno, como psicólogo y desde mi digamos perspectiva, mientras más se pueda retrasar, mejor, y si no lo necesitan, bueno, ver cómo hacer para poder hacerlos entender a ellos también eso, creo que también si uno dice bueno, el celular es una herramienta, tener un lugar en la casa para poner el celular y mirarlo solamente en ese lugar, ahora que nuestros hijos o nosotros mismos nos debemos el celular hacia nuestras piezas, hacia nuestras habitaciones, donde aparte uno está en cierto estado de cierta comodidad es un peligro muy grande para nosotros y para nuestros hijos, entonces también hay que evitarlo, claramente también la pornografía es un síntoma muchas veces cuando se vuelve adictiva de otros problemas, de problemas afectivos, de problemas también que tienen que ver con la manifestación del cariño hacia nuestros hijos, nosotros siempre decimos lo mismo, es necesario para nuestros hijos la manifestación del amor afectivo y efectivo, efectivo en cuanto al cuidado en cuanto a llevarlos a mandarlos a un colegio a darles comida pero también el afectivo que es demostrar el cariño que ellos sepan que cuentan con nosotros y que estamos orgullosos de ellos solamente por el hecho de que quieran ser buenos y que intenten ser buenos con todo su corazón y que no pretendemos más de ellos que eso, después si tienen más éxito o menos éxito bueno eso eso dependerá de lo que Dios quiera de ellos el buen trato entre los esposos hace poquito iba a un retiro y el sacerdote hacía mucho mucho hincapié en el buen trato entre los esposos y también un clima digamos depresivo dentro de una casa un clima hostil también es caldo de cultivo para enfermedades de todo tipo sea una adicción a la pornografía o una adicción a las drogas o depresión o trastornos de ansiedad es digamos es también algo que es muy negativo bueno esas son algunas de las recomendaciones generales que se que se podrían dar para nosotros mismos y para los padres lo de la música que vos lo dijiste hoy en día es un tema a mí me ha costado mucho me encanta la música siempre me ha gustado ido en la radio en la radio escuchando música y ahora me pasa y me pasó desde el año pasado que mi hija gracias a Dios que va a una buena escuela cuando escuchaba una música así demasiado que bueno realmente muy que 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 ellos mismos se dan cuenta y me decían papá basta de escuchar esa música es horrible así que bajo esas cuestiones que me dijeron mis hijas y mis hijas pues son las que hablan tengo un hijo chiquito el cuarto eh tomé la determinación todavía estoy luchando de decir bueno basta con cierta música que si bien no es eh quizás intrínsecamente mala o sí eh nos llevan muchas veces a a otros desórdenes lo mismo que el exceso en las comidas lo mismo que el exceso en la bebida bueno eh los los vicios capitales se entrelazan entre sí así que bueno licenciado gracias gracias porque eso es importante ahí donde cae la la radicalidad que tenemos que tener nosotros los cristianos porque por ejemplo en mi caso yo vivo aquí en la florida eh y pues están los los famosos parques temáticos y y hay mucho para hacer en el exterior porque pues el clima aquí es bastante cálido hay unos meses que es más frío como ahorita en estos bueno los meses que pasaron que que puede estar fríito esos son los meses que a mi esposa y a mí nos gusta ir a los parques ¿por qué? porque la gente está mejor vestida cuando vas en verano olvídate prepárate vas a ver de todo y uno es hombre o sea los hombres somos visuales y por más cristiano y biblia y todo lo que tenga te ponen varias mujeres al frente eh mira uno puede caer puede ser que no un día paso y no como si nada pero resulta que un día estoy débil y ese día boom me fui al parque y de momento estoy viendo cuánta cosa no debería estar mirando y más todavía si uno está con hijos o sea mis niñas por ejemplo yo les quiero enseñar modestia les quiero enseñar lo que es el pudor todo eso y las voy a llevar a un lugar donde todo el mundo está en pantalones casi a las nalgas y con las con las los pechos por fuera casi eh no no puedo hacer eso entonces lo que usted mencionó ahorita de los bañarios las playas es exactamente lo mismo uno va a ciertas horas ciertos momentos que uno sabe que está más vacío que buscar un lugar donde sea más familiar porque inclusive hay playas que no se puede es que no se puede son lugares de 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 loquera como decimos acá en en Florida eh todo ese tipo de cosas que parece exagerado la gente dice ay Luis que exagerado que fanático eh no es que tenemos que ser así porque tenemos que proteger nuestro corazón y tenemos que proteger nuestra mente nuestra alma todo lo que miramos lo que vemos la internet la casa por ejemplo tener los bloqueos todos los bloqueos hay tanta tecnología ahora que uno puede tener que nadie que esté utilizando la internet en tu casa pueda cesar a nada de eso eh los niños no deberían tener teléfono no deben tener tableta no hasta yo diría casi hasta los 18 y si tienen que usarlo para algo de estudiar o lo que sea ok con los adultos pero un niño no tiene que tener teléfono nosotros los adultos yo conozco varios adultos eh yo no he recurrido a eso porque me hace falta el teléfono aunque gracias a Dios no tengo el problema gracias a Dios ¿verdad? pero sí sé de gente que ha llegado al hecho de usar los dumb phones lo le llamo dumb phone lo phone que es un teléfono nada más eso y ya se acabó eh yo lo que sí hago yo el problema que tenía era que me pasaba mirando el teléfono para me llegaba una notificación yo le quité todas las notificaciones a mi teléfono eh y ni siquiera tiene los numeritos sabe que las aplicaciones salen los numeritos por eso a veces la gente me dice Luis tú no contestas los mensajes y yo porque yo no estoy prendiendo este teléfono o sea yo veo el teléfono a una hora en específico en la noche y a veces son tantos los mensajes que no me da tiempo y lo suelto otra vez porque una pierdo demasiado tiempo mi día no me rinde no hago las cosas que tengo que hacer que son importantes y uno se sienta en el teléfono y deja de jugar con tus hijos deja de hablar con tu esposa deja de de hacer muchísimas cosas que son importantes entonces pues es una técnica que por lo menos en mi caso me ha funcionado muchísimo eh y limitarle el uso del teléfono también porque el problema es que cuando tú te metes en estos lugares viene la tentación y lo que decías tú me encantó no llevarme el teléfono al baño no llevarme el teléfono a la habitación cuando uno está solo porque ahí es donde viene la tentación no, yo lo uso en la sala terminé con él bueno, lo pongo allá mira, me compro un reloj despertador o lo que sea para no tenerlo en el cuarto buscar todas esas técnicas es igual que el televisor o sea, yo casi nosotros casi no vemos televisión pero es lo mismo la gente le da con ponerle un televisor a cada hijo en cada cuarto y después están quejándose que el hijo no sale del cuarto pues si le estás por lo que le falta es que le pongas una cocina también o sea, no hay unos lugares donde como familia debemos compartir juntos pero si le das todo eso el niño va a hacer su propio nido allá y lamentablemente yo digo nido pero lo que tú estás mencionando puede ser un valle de oscuridad y lo tenemos dentro de nuestro hogar y no lo sabemos que nuestros jóvenes están hundidos y los adultos también algunos en su cueva llena de problemas y de adicciones y yo quería preguntarte licenciado rapidito ¿cómo diferenciar un problema circunstancial de la pornografía como una adición o ¿cómo se diferencia esto? porque hay gente que dice no, yo vi esto pero yo no necesito hacerlo varias veces y está el que sí necesita hay varios niveles ¿qué es lo que usted ha visto en su experiencia con esto? ¿y cuáles son los peligros? Sí, sí bueno, para empezar más que claro volver a decir que toda o sea todo consumo de pornografía es terrible algo importante también es que y bueno de un hermano psicólogo Germán que está dentro de los profesores y aparte es el director del programa de pornografía él habla también de la despersonalización que hay a través de la pornografía es como que lo que tiene la pornografía es que son todos anónimos no conocemos sus nombres no sabemos que detrás de la pornografía hay personas que sufren hay maltrato maltrato sexual muchas veces hay trata de blanca o sea hay esclavitud sexual hay sufrimiento entonces también esa es una de las claves también que tenemos que ver que tener en cuenta del del gran pecado contra la caridad que hay en el consumo de pornografía o sea lo que nosotros estamos viendo es una persona y es una persona que se está exponiendo a cosas terribles uno de nuestros profesores que es Joshua Brum es un ex actor pornográfico él lo refleja muy claramente que en un momento le van a pagar un cheque por hacer un video pornográfico y le dicen algo más Joshua y él dice Joshua ese es mi nombre o sea había llegado ya a olvidarse quién era y si uno lo pudiera pensar nosotros nos decíamos cuando éramos chicos con la pureza y todo eso nos decían piensen que esa puede ser su madre piensen que esa puede ser su hermana y ahí nos cambia la perspectiva entonces bueno desde ese lado también tenemos que ir viendo cómo cómo abordarla claro perdóname quizás no te contesté 100% la pregunta 100% no te contesté la pregunta 100% decime si lo que quería saber era porque hay personas a veces que dicen no yo no tengo una adicción es algo que que se yo cada dos meses me da con mirar ahí está porque también están las adicciones yo sé que esto es otro problema perdones licenciado rapidito pero tal vez podíamos hablar de esto lo que es la masturbación porque hay gente que cae en esto esto también es una adicción y hay gente que no necesita la pornografía para hacer eso y hay gente que sí la necesita yo creo que hay una diferencia ahí también entonces hay personas que tal vez piensan no yo no soy adicto a la pornografía pero tal vez eres adicto a la masturbación y tienes un problema seguro ahora me acuerdo bien la pregunta la diferencia entre una adicción y un consumo o sea lo que podría ser un consumo esporádico como digo la maldad de la pornografía está siempre adicción la etimología adicción viene de adicto que es esclavo se genera cuando hay una adicción una un cierto condicionamiento que es muy fuerte y que de alguna manera digamos condiciona de alguna manera la libertad de la persona eso solamente lo sabe Dios por eso es siempre por lo que yo tengo entendido en materia moral es siempre un pecado grave pero se hace adicción cuando hay dependencia cuando hay también tolerancia que significa que cada vez va aumentando más el consumo y el tipo de consumo o sea empieza con un tipo de pornografía y va escalando cada vez más va afectando todos los digamos todos los los ambientes y la y su vida su familia su trabajo muchas veces el que es adicto a la pornografía termina consumiendo pornografía en el mismo trabajo aunque tenga riesgo de perderlo genera también una cierta irritabilidad cuando no se consume y esto te digo son criterios diagnósticos que están desde la digamos el manual de psiquiatría del DCM5 o sea ella ya lo toma la independencia o sea la dependencia la habituación todo es la tolerancia todo esto tiene que ver con una adicción ese es el criterio te diría clínico estandarizado el que te estoy diciendo aún así todo adicto empezó a consumir esporádicamente uno no en general no se suele una persona ser adicta de un momento a otro siempre se empieza de a poco y después uno no sabe cuándo va a terminar cuándo va a terminar ese camino que es el camino muchas veces también en similitud o analogía del pecado uno no sabe cuándo va a terminar y si va a poder salir del fango obviamente que se puede y en eso quiero también ser muy claro con todas las personas que quizás están viendo este video y tienen ese problema y como vos decís nadie está exento de eso y si uno no tiene ese problema es por la gracia de Dios no por la fuerza humana darle esperanza darle esperanza es un tema complejo es importante el poder tratarlo ya cuando es una adicción tratarlo con alguien que los pueda ayudar la humildad es un tema clave esto ni siquiera dicho por el catolicismo sino también hasta por todos los centros de ayuda al adicto la humildad al reconocerlo al pedir a duda es el primer paso más importante y después también es importante poder dejarse ayudar por personas que tengan criterio clínico claro o sea esto no es dejar la pornografía no es solo una cuestión de voluntad es necesario el querer sino que también es un tema es una situación muy compleja entonces muchas veces atrás de la pornografía puede haber un abuso sexual eso pasa muchísimo ¿no? chicas o chicos que han sido abusados desde chiquitos estimulados sexualmente después desarrollan compulsiones hacia la pornografía y esto no se cura asustándolo o por una cuestión meramente de voluntad sino que se cura a través de tratamientos especializados y dirigidos clínicamente a poder ayudarlo atrás de eso puede haber baja autoestima o inseguridad ansiedad entonces hay que saber también que si bien hay esperanza eso es seguro creo que toda persona puede dejar la pornografía algunos puede pasar más tiempo menos tiempo puede ser más grave el cuadro o menos pero es necesario tomárselo en serio muchos también de las personas que no dejan este vicio esta adicción es y lo dice uno de nuestros sesotes que también es profesor de la diplomatura el padre Fuentes dicen o por excesiva superficialidad o por excesiva soberbia o por excesivo juicio propio o sea el que cree que se la sabe toda es difícil que salga de esto y el que en el fondo no quiere dejar no quiere dejarla o pone excusa o dice que quiere pero en verdad no quiere no está dispuesto a dejar lo que tiene que dejar para poder quitar este vicio de su vida bueno en general son los que no dejan pero los que quieren de corazón es posible la recuperación total y está lleno de testimonios de personas que han podido y que hoy están liberados de ese vicio excelente excelente mejor no lo podía decir licenciado gracias por eso que era parte de lo que quería preguntarle después así que ya me contestó esa parte quería aprovechar ya que mencionó profesores ha mencionado gente que lo está ayudando parte de la solución que usted está ofreciendo es veritas in caritate yo quisiera que nos hablara un poco de eso que es veritas in caritate como nace por qué que hacen que son que ofrecen mencionó no hay un un diplomado que que es lo que son bueno te lo voy a hacer lo más breve posible porque sé que va pasando el tiempo tranquilo veritas in caritate nació yo creo que un proyecto como todas las cosas que nacen desde el corazón primero frente a una necesidad yo particularmente tengo una historia mi abuelo Emilio fundó una universidad una universidad laica lamentablemente la primera universidad laica sin sacerdote en mi en mi provincia más allá de que él era realmente una persona muy buena y muy honesta y bueno a mí me pasó como profesor de tener poca libertad a la hora de poder dar la digamos los conocimientos académicos en la cátedra esto de que todo está bien es mentira o sea en algún momento está esta dictadura el relativismo por momentos te dicen esto no lo puedes decir o esto lo tenés que decir de tal manera entonces nos empezó a pasar esta falta de libertad dentro de estas universidades que lamentablemente no están guiadas por personas con fe y pero por otro lado también dentro del ámbito académico educativo católico también a veces sin jugar las intenciones ¿no? pero nos pasaba de que está esta enfermedad un sacerdote francés el padre de Clarissac que dice que hay una cierta enfermedad que se ha metido dentro de nosotros los católicos y que tiene que ver con una falta de confianza en la verdad y en el autor de la verdad que es nuestro señor Jesucristo entonces como esto no lo digas esto es demasiado no el tema del aborto mejor no hablés el tema bueno es que la homosexualidad no mejor callate no estamos en momentos de entonces bueno o sea no he sido solamente dos sino un grupo de personas de psicólogos y decidimos formar este instituto que tiene dos fines principales por un lado un fin educativo académico mi padre también es profesor universitario o sea venimos de una familia que se ha dedicado a la educación y nació esto como poder digamos promover y desarrollar cursos de posgrado con orientación católica y por otro lado también surgió otra ansiedad que es la de los pacientes nos pasaba que muchas veces nos pedían de otros lugares de latinoamérica de hispanoamérica y también bueno de Estados Unidos o sea que hablan español nos decían mira no tengo con quien hablar que me respete mi fe que no me quiere imponer su ideología entonces bueno ya tenemos teníamos pacientes de otros lugares entonces decidimos armar un consultorio psicológico online con profesionales de distintas perspectivas científicas que integre también lo científico lo clínico sean nuestros psicólogos los que tenemos nuestro equipo intentamos que tengan experiencia y conocimiento clínico y científico pero que esté integrado también a la fe católica a la concepción antropológica filosófica y teológica que tiene que tener un cristiano que por empezar es arrodillarse frente a Dios y poner todo lo que uno pueda llegar a saber como algo regalado por Dios y uno es un mero instrumento de todo esto lo mismo en lo académico no somos ninguno como diría mi padre inventores de la pólvora sino todo lo contrario repetimos los que han dicho los grandes maestros que son los doctores los grandes santos los padres de la iglesia y bueno lo que ha dicho la iglesia siempre la iglesia siempre ha dicho y ha repetido constantemente intentamos hacer eso con nuestras deficiencias nuestras falencias como podemos pero bueno haciendo lo mejor que se puede con creo que hasta ahora con muy buena intención y cuidando de que la vanidad y muchas veces el egocentrismo que suele desarrollarse en estos ámbitos académicos ingresa en nuestro corazón así que desde edad te pido para que reces por nuestro proyecto también todo lo que nos escuchen lo mismo excelente le iba a hacer la pregunta licenciado de que está conformado como tal el diplomado en términos de abordaje integral de la pornografía y dos preguntas aquí porque los que quieran participar del diplomado es para para poder ejercer y ayudar a otros que están en esto o es para personas que tal vez quieran salir de este tipo de vicio ¿qué tipo de audiencia es la que están ustedes buscando? sería mi pregunta Sí yo te diría que el consultorio online está más orientado a los que quieren salir de la pornografía lo mismo que hay también un servicio de orientación espiritual el director general de este proyecto que no lo he dicho es mi hermano Gabriel que es sacerdote en Campeche en México entonces bueno intentamos que los que tengan ese problema más bien puedan tener una consulta con nosotros que lo pueden hacer desde nuestra página web que probablemente esté ahí entre los digamos la membresía que habrán en el video y después digamos lo que es el diplomado también puede sirve mucho para el tratamiento pero también está orientado a los que sacerdote psicólogo psiquiatra y bueno personas educadores o sea que quieren hacerlo se divide el curso tiene unos son unos ocho profesores la primera parte es una parte histórica de qué es la pornografía y cómo nace después un testimonio de un ex actor pornográfico yo sabrón que ya lo dije después están los videos de un psicólogo que se llama el doctor Peter Cleponis después está también mi hermano Germán Descote psicólogo también que habla de la personalización y la despersonalización en el tratamiento de la pornografía hay otra psicóloga no perdón no es psicóloga ella creo que es licenciada en filosofía que habla de la relación entre la pornografía y la violencia hacia la mujer la licenciada Carolina Lupo Colombo después la mirada pornográfica en la lucha espiritual que es un experto en el tema escrito libros que es el padre Fuentes es un cura también muy bueno para todos estos temas y el último módulo es un profesor que aparte ha sido profesor mío en el secundario gran profesor doctor Hugo Brandy que habla acerca de la curación a través de la belleza por lo cual claramente ayudaría a alguien que que bueno que esté padeciendo este tormento excelente entonces las personas se pueden escribir online o en línea desde la página web pueden hacer todo perfecto y los cursos son en vivo son uno va a su ritmo cómo funciona la temática no los cursos tienen algunas partes que pueden ser en vivo pero en general está todo grabado si está certificado por una universidad también por eso un curso de posgrado una diplomatura está certificado por la Universidad Católica de San Juan entonces tienen que rendir exámenes hacer un trabajo final o sea ya hay todo un trabajo académico que tiene esta diplomatura en digamos en en pornografía en abordaje integral la pornografía tienen que cumplir ciertos requisitos académicos si quieren la certificación no el título perfecto estoy impresionado de verdad porque es un diplomado real esto no es unos cursitos o un certificado ni nada es algo real de verdad que sí que felicitaciones de verdad que muy bueno muy bueno señor Gonzalo para ir terminando algo más que se nos haya quedado que usted quiera añadir o que quiera reenforzar de lo que hemos hablado en la noche de hoy bueno mira realmente alentar a las personas alentar creo que parte también algo que no dije es el nombre que pusimos que es veritas in caritate la verdad la caridad y lo que más queremos como cristianos que hemos recibido todo gratuitamente todo lo que tenemos es recibido por nuestro señor es la verdad que engendra amor acá hay un comentarista bíblico que es Monseñor Straubinger en verdad él es un obispo alemán que viene acá de Argentina sin tal en formosa hace toda la traducción al castellano del antiguo y nuevo testamento y bueno o sea queremos hacer de la verdad sin aminorarla sin ahogarla creo que es una gran tentación que estamos sufriendo hoy como católicos es en pos de quizás captar gente o personas ahogar el mensaje de Cristo pero esa verdad que la tenemos que decir tal cual nos lo ha dicho nuestro maestro Jesucristo hacerla por otro lado amable y evitar esos celos amargos o o esa soberbia que muchas veces hace que personas de buena voluntad se alejen de nuestro Señor por nuestro mal testimonio muy cierto bueno con ese mensaje esperanza realmente esperanza no creo que el tema de los miedos la depresión lo que vos decías uno ve el celular que la guerra de Ucrania que esto eso hace mucho daño y sin dejar de ver la realidad tenemos que despertar avanzar con la gracia de Dios pidiendo la gracia de Dios rezando como siempre se nos ha dicho el rosario en familia las cosas de siempre todo eso nos va a ayudar a poder gracias a Dios educar hijos sanos y felices y muchísimas gracias de corazón por la invitación no para mí ha sido un honor y nada lo que sí le pido a la audiencia miren los enlaces que vamos a compartir en la descripción del programa ahí va a estar toda la información para que vayan y se informen y se puedan registrar los que estén interesados del diplomado los que estén buscando ayuda yo también voy a colocar el enlace también es algo muy importante si usted necesita ayuda búsquela sea humilde como dijo usted ese licenciado Gonzalo Decote de admitir que tenemos un problema tengo un problema y necesito ayuda y eso de ahí comienza todo se abren las puertas llega la luz y que nos enfoquemos en vivir la vida porque es que ese es el problema con las tecnologías hoy en día y con buscar es como un mundo alterno porque eso es lo que es también cualquier vicio es buscar el amor buscar la afección buscar la falta de estima buscar llenar algo que no está lleno con algo que no es real entonces vivamos nuestras vidas vivamos con lo que con lo que existe y démosle gracias a Dios por lo que tenemos y y sigamos hacia adelante porque el mundo Dios nos ha dado la oportunidad de vivir aquí para santificarnos pero no necesariamente tiene que ser una tortura aunque sí no es fácil pero no necesariamente tiene que ser una tortura tendremos que estar llenos de felicidad de alegría primero que nada que somos bautizados y segundo que el Señor ha muerto en la cruz por nuestros pecados ahora a nosotros nos toca dejar de pecar no podemos abusar de la gracia que el Señor nos ha dado y de la bondad y la misericordia que nos ha dado a nosotros así que como bautizados que somos usted muy bien lo dijo tenemos que diferenciarnos y tenemos que ser distintos y no tener miedo a ser distintos al contrario bendito Dios que soy diferente y eso no me hace mejor eso me hace tal vez más humilde porque no soy yo sino es Cristo quien vive en mí y que así sea de verdad que sí señor Gonzalo yo voy a estar orando mucho por lo que usted está haciendo me imagino que tiene muchos enemigos el demonio también le hace trampas a uno malos ratos difamaciones bueno es un tema y una lucha que ustedes llevan que es fuerte es un problema inmenso y este nuevo orden mundial y no solo el nuevo orden mundial el demonio todo lo que nos quiere es que no seamos intelectuales que no seamos el intelecto que no pensemos que no vivamos que no aspiramos y no hay nada mejor para ellos lograr esos objetivos que tenernos enfuscados en vicios entre estos la pornografía cualquier cosas medios sociales la música envueltos en algo en un círculo sin que podamos ser lo que Dios quiere que seamos así que señor Gonzalo gracias y que Dios lo bendiga de verdad que sí bueno muchísimas gracias a vos de corazón por toda tu disposición todo tu ánimo nos estimula muchísimo así que un gran abrazo a la distancia y bueno muchísimas gracias de verdad de verdad que sí gracias de verdad bueno con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pronobis Dios me los bendiga bye bye gracias gracias